la segunda parte de eso. ¿Qué sería la segunda parte de teoría de números? Se me perdió discreta, aquí lo tengo. Esto sería teoría de números. Bien. Entonces, muchachos, vamos ahora a hablar de congruencias lineales. Resulta que ahora deseo encontrar, deseo solucionar esta ecuación congruente. 3 por x, deseo hallar un valor de x que cumpla, que es congruente con 4 módulo 7. Entonces, ¿cómo hago eso? Un posible valor es x igual a 6, porque va a dar que 18 es congruente 4 módulo 7. Lo que quiere decir, 18 módulo 7, ¿cuánto da, muchachos? 18 módulo 7, ¿cuánto da? ¿Cuánto da 18 módulo 7? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 18 módulo 7? 4, ¿correcto? Y, pues, 4 módulo 7 también da 4, porque 7 no cabe en 4. ¿Listo? Entonces, pues, 7 por 0 más 4. Y, pues, existen otros valores. 13, menos 1, 20, pues, que van a dar lo mismo. Pero, bueno, ¿cómo encontramos ese valor de x? Entonces, vamos a ver que esto es una congruencia lineal. Es un sistema de ecuaciones, pero, pues, esa es lo que tenemos con módulos. Es una congruencia. Vamos a ver que a por x es congruente b módulo m. Esa es la forma general de la congruencia lineal. ¿Bien? Donde m es un entero positivo, a y b son enteros, x es una variable. Y a esto se le llama congruencia lineal. Entonces, vamos a encontrar primero el inverso de a módulo m. Y x es igual a el inverso de a por b módulo m. O sea, hemos estado exactamente lo que hemos estado haciendo. Bien, empezamos. Entonces, voy a aprovechar para bajar esto. Es lo mismo que hemos estado haciendo, muchachos, desde el principio. Entonces, vamos acá y hacemos el método. Entonces, lo primero es, encuentra el inverso de a módulo m. Entonces, primero, ¿cuál es el inverso de a módulo m? Recuerden que esto es a por x congruente b módulo m. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a encontrar el inverso de, sería 3 módulo 7. ¿Estamos de acuerdo allí? Entonces, para encontrar el inverso de 3 módulo 7, tengo que demostrar que el máximo común divisor entre 3 y 7 es igual a 1. No, su ajo se ve, pero pues nos toca hacerlo. Entonces, empezamos. 7 módulo 3. 7 módulo 3 va a dar 1 directamente. ¿Por qué? Porque 7 es igual a 3 por 2 más 1. No hay nada más que hacer ahí. Y bueno, lo ponemos en términos de los residuos. Entonces, 1 es igual a 7 menos, perdón, a más 3 por menos 2. ¿Listo? Eso es lo que toca hacer ahí. Esta es la ecuación que a nosotros nos sirve. Y ahora, ¿cuál es el inverso de 3 módulo 7 ahí? Muchachos, ¿cuál sería el inverso de 3 módulo 7? Según lo que hablamos ahí. ¿Cuál sería el inverso? ¿Cuál sería este inverso? Menos 2. Eso ya lo sabemos hacer. Ahora, vamos a encontrar que x es igual al inverso de a por b módulo f. Entonces, vamos a ver que x es igual a menos 2 por 4 módulo 7. Menos 2 por menos 4 da menos 8. Y da menos 8 módulo 7. Y menos 8 módulo 7, nos toca pasarnos, sería 7 por menos 2 menos 14, y nos daría igual a 6. Por lo tanto, muchachos, un posible valor de x es igual a 6. Vamos a demostrar si eso es cierto. 3 por 6 es congruente con 4, módulo 7. 3 por 6 da 3 por 6 18 y es congruente con 4 módulo 7. ¿Será eso cierto? Miremos a ver. 18 módulo 7 versus 4 módulo 7. 4 módulo 7 no hay nada más que discutir, esto es igual a 4 porque 7 no cabe en 4. Y 18 entre 7, 7 por 2 es 14 a 18 es 4. Como hemos demostrado, hemos encontrado un valor de x. Preguntas hasta allí sobre el procedimiento, muchachos. Como ven, esto es continuación de lo anterior. Preguntas hasta allí, muchachos. Preguntas hasta este momento. ¿Qué? Preguntas, muchachones. Ninguna. Perfecto. Entonces, seguimos por acá, ¿dónde íbamos? Y ahora, bueno, entonces, el inverso es menos 2 y da 6. Vamos a ver ahora con 5 congruente 2 módulo 7. Entonces, lo primero, vamos a encontrar el inverso. Entonces, recuerden que esto tiene la forma, muchachos, a por x b congruente b módulo n. ¿Listo? Entonces, vamos a encontrar el inverso de 5 a módulo n. 5 módulo 7. Entonces, vamos a ver, el inverso, muchachos, es 3. Eso ya, ustedes lo pueden, ya mediante el procedimiento. Encontramos que el inverso es 3, entre 5 módulo 7. Y el inverso de esa cosa es 3. Recuerden de nuevo, muchachos, si no acuerdan del procedimiento, es mirar que el máximo común divisor entre 5 y 7 sea igual a 1, despejar el sistema en términos de 1 es igual a 5 por, a 5 por s, más 7 por t, y el que acompaña a 5 es el inverso. Y en ese caso, da 3. ¿Vale? Resolviendo. Y ahora bien, sencillamente aplicamos la ecuación que x es igual al inverso el inverso por 2 módulo 7. Me da 3 por 2 y me da 6 módulo 7 y 6 módulo 7 es 6. Entonces, encontré que el inverso es 6. Y bueno, esa es una solución. Entonces, muchachos, aplicando lo que vimos allí, por favor, en 5 minuticos encuentre 7x incongruente 3 módulo 5. Le doy 5 minuticos, muchachos. ¿Vale? Entonces, adelante. Gracias. 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 . Gracias. 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 Listo. Gracias. 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 Vale muchachos. Entonces procedo a resolverlo. Entonces lo primero que hay que encontrar es el inverso entre 7 módulo 5. Para encontrar el inverso, recuerden que el máximo común divisor entre 7 y 5, cosa que se ve a ojo, es claramente 1. Ellos no tienen nada en común. Ahora bien, sale que 7 módulo 5 es igual a qué? Es igual a 2. Donde 7 es igual a 5 más 2. Luego, luego va a salir 5 módulo 2. Luego va a salir 5 módulo 2, pues que esto claramente es 1, porque 5 es igual a 2 por 2 más 1. Y finalmente tenemos que 1 módulo 2, perdón, 2 módulo 1, qué pena. 2 módulo 1 es igual pues a 0, nada más que hacer ahí. Entonces la ecuación que me interesa es esta. Y va a salir que 1 es igual a 5 menos 2 por 2. El residuo ahí que debo reemplazar es 2, que no es ni 7 ni 5. Entonces 2 me va a dar que 1 es igual a 5 menos 7 menos 5 y esto por 2. Y va a salir que 1 es igual a 5 por 3 menos 7, perdón, más 7 por menos 2. ¿Correcto? Igual ahí está. Porque 5 por 3 es 15 y 7 por 2 es 14. 15 menos 14 da 1. Está bien. Ahora, el inverso es el que acompaña a la que es 7. En ese caso sería menos 2. Vamos a ver cómo entonces el inverso sería, perdón, el x sería igual a 3 por el inverso que es menos 2 módulo 5. Y aquí va a salir que x es igual a menos 6 módulo 5. Y pues ustedes saben pues que en el caso de los negativos toca ir más allá para que el residuo siempre nos dé positivo. Entonces sería 5 por menos 2 da menos 10 y a menos 6 hay 4. Por lo tanto x es igual a 4 como nos indicó ayer compañero. Ahora bien, vamos a ver si eso se cumple. 7 por 4 es congruente con 3 módulo 5. Vamos a ver si eso es cierto. 7 por 4 da 28. Es congruente con 3 módulo 5. Y aquí vamos a ver que 28 módulo 5 debe ser igual a 3 módulo 5. 3 módulo 5 no hay nada que hacer. Es igual a 3 porque 5 no cabe en 3. Y 5 entre 28, 5 por 5, 25. De 28 son 3. Y efectivamente he encontrado. Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Alguna pregunta sobre...? Pues igual he estado básicamente repitiendo lo que he estado diciendo desde el principio. Que empecé mal, pero bueno, afortunadamente aquí ya debe estar claro. ¿Preguntas, muchachos? Listo. Perfecto, Juan Esteban. Entonces, bueno, ahí está. Y bueno, aquí hay otro ejemplo. Entonces, muchachos, resulta que, ya para finalizar el día de hoy, yo solamente estoy encontrando un valor de x, pero a mí me interesa tener más valores de x. ¿Sí? O sea, como encontrar una forma de escribir x. Entonces, muchachos, para expresar todas las posibles soluciones, entonces vamos a hacer lo siguiente. El x va a ser una función en términos de a por b módulo m módulo m. Esa es la forma de encontrar la solución. Entonces, miremos acá. Entonces, ya sabemos que 3x congruente 4 módulo 7 es una solución. ¿Sí? Eso es una solución. x igual a 6. Ya hemos comprobado, se lo hicimos al principio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Voy a hacer 6 módulo 7. Ya le vuelvo a aplicar el módulo. Cojo este módulo y al x que me dio se lo vuelvo a aplicar. Entonces, x va a tener la forma de 6 módulo 7. Esa es la solución general. Que x es congruente con 6 módulo 7. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que x módulo 7 debe ser igual a 6 módulo 7. ¿Cuánto es 6 módulo 7, muchachos? ¿Cuánto es 6 módulo 7? ¿Cuánto es 6 módulo 7? ¿Cuánto es 6 módulo 7, muchachos? ¿Cuánto es 6 módulo 7? 1. Entonces, x módulo 7 tiene que ser igual a 1. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver que x cumple en eso. Recuerden que 7 debe ser igual a x por una constante más 1. ¿Estamos allí, muchachos? ¿Estamos allí, muchachos? Listo. Esta constante es un valor entero. ¿Vale? Eso es un valor entero. Entonces, empezamos con c valiendo c menos 1, pues nos puede valer 0, 1. Entonces, con c valiendo menos 1, ¿cuánto valdría x? Con c valiendo 0, x vale 6. Con c valiendo menos 1, ¿cuánto haría valer x? Si quieren, ¿cuánto haría valer x? Con c valiendo menos 1. Con c valiendo menos 1. Un segundito, muchachos. No me entico, no me entico, muchachos. Listo, muchachos. entonces, aquí entonces muchachos esto quiere decir que x módulo 7 es igual a 1 aquí he cometido un pequeño error, ahora que lo analicé realmente la ecuación la he planteado mal, que pena vamos a ver, x módulo 7 debe ser igual a 1 ya sabemos que 6 módulo 7 es igual a 1 muchachos, 6 módulo 7 no es igual a 1, ¿por qué? hay ustedes, no señores, ¿cuánto es 6 módulo 7? recuerden que el 7 no cabe en 6 es 6, ah, es que ahí no me estaba cuadrando por eso es que no me cuadraba, ¿esto qué quiere decir muchachos? que x es igual, ahí me había equivocado que es 7 por c más 6 ahí sí ya tiene sentido ahí me había equivocado por esa razón entonces bien muchachos entonces 7 por c más 6 ¿sí vieron de dónde salió esta ecuación? x módulo 7 igual a 6 pues quiere decir que x es 7 por una constante más 6 y ustedes empiezan a reemplazar el c por cualquier constante 7 por menos 1 da menos 7 más 6 da menos 1 y 7 por 1 da 7 más 6 7 más 6 da 13 y ahí ustedes pueden empezar a verificar y miren acá la solución general es x igual a 6 6 más 7 más 7 por c entonces este es el y ustedes empiezan a variar los valores de c entonces vamos a ver resolver 5x congruente 2 módulo 7 entonces primero hay que encontrar el inverso entre 5 y módulo 7 ¿listo? el inverso entre 5 y módulo 7 es 3 luego ¿qué hacemos? encontramos que x es igual a 3 por 2 módulo 7 esto me va a dar que x es igual a 6 módulo 7 y 6 módulo 7 pues es 6 y luego x igual a 6 es una solución ¿cómo encontramos todas las soluciones? a x volvemos a aplicarle módulo 7 entonces a x volvemos a aplicarle módulo 7 entonces a x volvemos a aplicarle 6 módulo 7 y recuerden que esto significa muchachos ¿esto qué significa? que x módulo 7 debe ser igual a 6 módulo 7 recuerden que es congruente ahora x módulo 7 es igual a 6 y despejando da que x es igual a 7 por una constante más 6 y esta es la ecuación que describe todas las posibles soluciones de esa congruencia bien miremos uno último antes de cerrar 4x 5 módulo 9 entonces de nuevo encontramos el inverso entonces recuerden que el mcd entre 4 y 9 debe ser igual a 1 ¿correcto? para que tenga inverso entonces de aquí primer módulo que calculamos 9 módulo 4 recuerden que cogemos el mayor con el menor y 9 módulo 4 pues eso ya se queda 1 ¿por qué da 1? porque 9 es igual a 4 por 2 más 1 ¿correcto? y resulta que ya tenemos el inverso de una vez porque es 9 menos perdón más 4 por menos 2 ¿cuál es el inverso ahí muchachos? ¿cuál sería el inverso? ¿cuál sería el inverso ahí? menos 2 correcto el inverso es menos 2 vamos a encontrar un valor de x cualquiera entonces x debe ser igual al inverso menos 2 por 5 módulo 9 y esto me va a dar que x es igual a menos 10 módulo 9 y menos 10 módulo 9 es 8 ¿por qué? ¿por qué es 8? ¿por qué es 8 muchachos? ¿por qué es 8? exactamente 9 por menos 2 menos 18 a menos 10 8 vale he encontrado un valor ahora bien vuelvo a tomar el x y le hago lo siguiente que x debe ser congruente con 8 módulo 9 ¿estamos de acuerdo ahí? con 8 módulo 9 entonces ¿qué va a pasar acá? eso significa que x módulo 9 debe ser igual a 8 módulo 9 y 8 módulo 9 como 8 es más chiquito que 9 es 8 entonces me va a dar que x módulo 9 es igual es igual a 8 por lo tanto la forma de la ecuación es x es igual a 9 por una constante más el residuo 8 y esta es la forma de la ecuación y ya ahí empiezan a darle valores de x aquí encuentran la solución 8 más 9 por c y pues sencillamente colocan valores así bien muchachos aquí les quedan algunos ejercicios antes de yo de yo entrar a eso números en diferentes bases listo voy a entrar en números de diferentes bases eso es bastante corto entonces entraría listo entonces aquí entraría la próxima semana igual pues es algo cortico eso no se lleva más de una horita bien muchachos ¿tienen preguntas? comentarios hasta acá muchachos ¿les gusta esta metodología 45-15 o o prefieren otra? ¿ustedes qué me dicen? ¿cómo les pareció? pues no sé qué opinan vale muchachos vale muchachos entonces bueno me disculpo de nuevo pues por el errorcito que tuve al principio con la conjunción de los módulos igual lo bueno es que como esto es continuación entonces no hay tanto problema entonces vale muchachos entonces no me queda más que agradecerles su presencia el día de hoy nos estaremos viendo entonces la próxima semana y nos quedan faltando dos clasesitas muchachos solamente nos quedan ay apagué la cámara nos quedan faltando dos clasesitas no más ¿listo? a ustedes muchas gracias entonces que pasen un feliz semana y nos estamos viendo toda la próxima semana les colocaré más tarde algunos ejercicios de esta parte listo muchachos hasta la próxima que estén muy bien bueno voy a parar de grabar acá y ya listo que la pasen bueno muchachos a ver esto está más trabado esta cosa listo de tener grabación la próxima vez